Ok, bienvenidos en RZ Radio. Bueno, así que te invito a que te suscribas en nuestro canal RZ Radio TV y activar esa campanita de notificaciones para estar más pendiente de nuestros contenidos. Y si nos regalas ese like y compartes, ayuda a que a YouTube nos pongan siempre en el largo ritmo, nos das una fuerte ayuda. Se te agradece el apoyo. Bueno, aquí Carlos estamos para ver el palo que se viene. Diablo que chimba de Maluma y Anuel. Diablo que chimba, señores, aquí. Bueno, yo les digo. Hay como seis mil personas esperando en este momento. Antemano yo les digo una cosa para repente no nos va a pasar como el otro video que dijeron que no sabíamos reaccionar. En realidad nosotros nos vamos en vivo, no sabemos. Claro. No sabemos lo que pasa. En este momento falta un minuto y cincuenta y seis segundos, Carlos. Así mismo. Vamos. Vámonos. Vámonos ahí, vámonos ahí. Mira, pero mira la gente cómo se va subiendo. Ya van nueve mil personas esperando. Guau. ¿Tú qué te esperas de esta canción? Palo. Un palo. Palo total. Tú dices que hay alguna tiradera por ahí. Si no hay palo, no hay palo. Si no hay palo, yo me voy. Señores, denle un palo acá a esta mujer que quiere palo. Un minuto veinticinco. Ay, como que no sé. Porque como Anuel siempre la caga. Como siempre la caga, la caga, pero... Trata de conquistar a Carol, pero con esas palabras como la última canción, yo no sé. Sí que conquistará a cualquier mujer con eso. Bueno, la chivirica sí la conquista, sí. Tú imagínate que en estos tiempos ahora para enamorar a una mujer sirva solo eso. 58 segundos, 58 segundos. Vamos, vamos. Yo y en adelante cuando quiera conquistar a una mujer voy a conquistarla así, señores. No, qué feo. ¿Cómo qué feo? Él enamoró a la bichota, ¿sí? No, no creo. Me dice que es feo todavía. No, 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 no creo. Él enamoró así a ella. No, no creo. Yo voy a conseguir una bichota y enamorarla también así. 39, 39 segundos. Mami te lambo. Bueno, hoy ha sido un día de reacciones. Mami te chupo. Aquí en Europa esta mañana, esta noche fue la de Arcángel y ahora la de Anuel Comaluma. Pero te tengo que decir que la de Arcángel fue un palo. Este sí fue un palo. ¿Cómo que se hacía un palo? Porque ni siquiera lo había escuchado, va a ser un palo. No sé, pero como que tengo la impresión que va con tanta sanganada. Eso ya se sabe, eso ya se sabe. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuego. Ladra, perro. Esos son todos los perros de Maluma. Esa es la cadenita que él tiene. Wow. Heavy, heavy. Un Don Juan. Un Don Juan. Yo también, ponle pausa ahí. Yo también quisiera despertarme así con los violines y el café. Bueno, sigamos soñando. Ese será en un mundo... Paralelo. Un mundo paralelo que todavía... No existe todavía entre nosotros los comunes mortales. Pero bueno, vámonos ahí. Vamos, vamos. Oh, diablo, qué chapas. Hoy hay party en casa. Los melones, te vieron los melones. Un party con Maluma. Con Maluma. La verdadera, ¿ve? Me recorto que estoy palo y vamos. Pero, ¿qué botas lleva ese tiempo? Qué feas. ¿En qué mundo estamos? Yo no sé. Parece como eso de lo... De lo súper sallán. No sé. Parece esas botas de que cuando tú vas al... Cuando te vas... A la luna. A la luna, sí. ¿Ha visto las botas de esas propias que te ponen? Pero es astronauta. Si le hiciera blanca, mira, hay un astronauta ahí, Chris Jedi. Mira, cabrón, yo voy. Pero me voy con Anuel. ¡Anuel! No, niño, ese man en la cagada de buena. Bueno, hagamos unas cosas. Que si bien... No lo quieren, Anuel, en la fiesta. No lo quieren. Anuel, no te quieren en la fiesta, hermano. Ese man en la cagada. ¿Ves? Lo que yo había dicho, también lo dijo Maluma. Diablo. Diablo, qué chimba. Que si bien es porque siempre flow Maluma. Siempre flow Maluma, no real. Veo todo lento, todo el mundo está bebiendo. O sea, él se despierta y tiene un harem de mujeres ahí. Bueno, te digo la verdad, mira... Yo cuando... Yo también quisiera. Me leíste el pensamiento. Yo también quisiera levantarme así con violincita, tacatacatá y... Pero no, yo pienso que te quieres levantar con todas las mujeres que están ahí. No, pero ese va al paso, ¿no? Uno levantarse así, ¡ay, qué pereza, qué rico! Levantarse y después ver a todas las mujeres que te caminan ahí en tangas. Esos no son ni tangas, esos son hilos, hilos volantes así. Los que están atrás de cámara también dicen, yo también, yo también. Ahí tenemos uno. Es que soy la única mujer. Ahí tenemos uno que está que medio se duerme ahí, pero está ahí así. Pendiente. Dale, dale. Dale, dale, dale con el palo. Mucho humo también se está prendiendo y ando loco, loco de que llegue, me tiene pendiente de tu paloma. Oye, te has dado cuenta que últimamente lo sacan bastante a Chris Llega. Sí, no sé por qué. Antes no lo sacaba con Anuel, ahora Anuel está comenzando a sacar a mis... Imagínate, hasta que no la cague. Un buen ritmo, un buen ritmo. Diablo, que ching, 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 ba, ba. Diablo, que ching, 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 ba, ba. Hasta la muerte, baby. Tú cantas, amiga, y yo con los diablos. No ni de ti es lo único que les hablo. Con ese culo me tienen amarrado. Como me chinga con nadie te comparo. A mí te muerde el cuello y te lamba hasta el ombligo. Y después te arranco los panties, Valentino. Si yo te pongo en cuatro, tú te vienes como pa. Eso es puro romance. Eso es muy romántico. Ojo, ya me enamoré. Eso es lo que le gustan a las bichotas y a las chibiringas. No sé. Que le bajas el panty, le pongas en cuatro, le pasas la lengua, te lamo el... Diablo. Yo no sé por qué le das y llamo. Yo desde mañana me hago cantante. Si vas a sacar solo canción así. Que tú a ese pendejo ya no se lo estás dando. Especula, especula. Yo no sé quién será el pendejo. Para mí que el pendejo es él. Es él porque a él no... El pendejo es él porque es a él que no se lo están dando. Ni la una ni la otra. Absolutamente. ¿Qué tiene que ver que te lambo completo y después te rompo el cora? Que él la enamora y después la desenamora. Él le dice, toma pa' que te enamores. Sí, pero él dice, te lambo todo así. Ya lo que ching, 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 ching. Ya lo que ching, 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 ching. Va, oh, oh. Ya lo que ching, va. Que estés tan rica, bebé. Llegaste al par y no fui lo único que lo noté. Ya lo que ching, ching, ching. Ya lo que ching, ching, ching. Oye, yo de verdad que yo desde mañana, más de mañana mismo me hago cantante. Yo iba a decir lo mismo. Yo mañana repito diez mil veces una palabra, una frase y me hago famosa. Claro, yo, mira, esta va a ser mi canción desde mañana. Me caí, me caí, me caí, me caí. Y después voy a decir, te pongo en cuatro, te bajo el panty, pa, 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 te lambo entera. Ya saqué una canción. Sí, repite mucho estribillo. Parece que se quedaron sin lírica. Soy el Anuel de Roma City. Vamos adelante, vamos adelante. Ching, ba, ba. Diablo que ching, 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 ba. Tú eres la estércola que quiero estar. Siento que te conozco y aquí no sé nada. Verte la disco que solo llega. Le causaste la envidia a todas las demás. Y la verdad es que es un descargo. De lejos te vi bailando sola. Algo se te lo mandaste a volar. Y conmigo te quisiste quedar. Tú y yo parecemos novios y no somos nada. Que alguien le diga al DJ, por favor, no pare que tú apenas... Dime qué significa esa frase. ¿Cuál? No somos novios, no somos nada. Que alguien, por favor, le diga al DJ. ¿Qué le va a importar al DJ de eso? El DJ va a estar arriba, me vale madre. No son novios, no son nada. Entonces, ¿qué diablos hacen aquí? Vayan para su casa. No, dice, parecemos novios, pero no somos nada. Pero que alguien se lo diga al DJ. Seguramente el DJ está celoso. Oye, DJ, parecen novios, pero no son nada. El DJ va a estar ahí. ¿Qué diablos me importa a mí? ¿Cómo se hace aquí en Roma? Me importa un carajo. Guau, guau. Ahí sí quisiera estar metido en ese video. Suá. Un par de diablitas ahí. Toples. Pam. Así mismo. Son dos melones endiablados. Así, pla. DJ, ya tú sabes. No son nada, no son nada. Mañana las fotos van a ser de prensa. Estoy, oh. Ya lo que chima, que esté tan rica, ve. Llega hasta el party. No fui el único que lo note. Ya lo que chima, 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 chima. Ya lo que chima, 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 chima. Va, rata a muerte. Don Juan. Mambo King. Dígamelo, Carlitos Ríos. ¿Eso es Bizarrap o qué? ¿Cómo es la vaina ahí? Se jodió esto. Se jodió todo aquí. Se pasaron como algo electrónico ahí, ¿no? Se fueron a Bizarrap, ¿qué? Vamos. Mambo King. Dímelo Luján. Maraima Luján. El team musico y te... Santo niño. Lo dibujó todo. Lo dibujó, le hizo cachito, le hizo esto, le dañó el cuadro. Un diablito, un diablito. Le dañó el cuadro de un par de millones ahí. Maraima Maluma. Le he puesto regalo. Yo me puse que para seguir con el tipo house electrónico, sales de Mbob, es bacano, bacano. Bacano el cambio de géneros. Lo único que está bueno. Ya tú, Chávez. Para todas las bebesitas. 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 Maraima Maluma. Toma, cabrón. Yo pensé que en todo el tema no mencionaron toda esta cosa, pero al final mencionan a esa bebesita. A bebesitas, sí. Bueno. Está pidiendo perdón ahí. Mira, mira cómo le dañaron. Está pidiendo cacao. Está pidiendo cacao. Mira cómo le dañaron ahí la... La pared. La pared a Maluma. Es por eso que no lo querían invitar. Sí, porque la caga. Pero como él dice, ¿no? ¿Cómo es el dicho de él? Si saben cómo soy, para qué me invitan si me cague en el par y... Mala mía. Entonces ya tú sabes, Maluma. Culpa tuya. Él inventó esa canción entonces. Mala mía. Mala mía. De cojones me tiene. Ahora lo mira y dice... ¡Qué verga! ¿Qué diablo fue? ¿Quién me mandó a invitarlo? Verga no es una mala palabra. Es como decir qué cosa, qué vaina. Tú sabes que verga en realidad el verdadero significado es el velero de un barco. No, y aquí, ¿sabes lo que quiere decir verga? Quiere decir ese... Ese cuete que sirve para pegar. Ese cuete que sirve para... Ay, yo no sé. Bueno, yo doy mi humilde opinión de esta canción. No me gustó. No fue un palo. La gente está escribiendo que era... Era mejor que... Lo hubiera cantado solo Maluma. Anuel no tocaba nada ahí. Bueno, yo también me voy desilusionada porque... Me estoy durmiendo por hacer esta reacción y no me gustó. Les digo la verdad. Bueno, es la parte buena. Me gustó esa la parte donde te levantas con violines, te levantas con las mujeres. No, yo sé la parte que te gustó. ¿Cuál? Salieron unos melones endiablados salieron ahí, señores. Pero mamá, miren. Ustedes cuando vayan a ver ese video se lo van a gozar. Bueno, muchachos. Esto es todo por hoy. Reacción, qué chimba. Diablo, qué chimba. De Maluma y Anuel. Esto es todo por hoy. Así me voy. Bueno, así que nos vamos en la próxima. Piu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!